Después de vos, después yo, después de él. ¿Así? Como no tenemos agua, amigo, nos vamos a morir. No importa, amigo, Jesús no tomaba agua. Jesús tomaba vino. Literal, nos vamos a morir. Dale a vos. ¿Qué decide, Jesús? ¿Qué decide, Jesús? Es mi prócer, Jesús. ¿Qué onda, gente? Ahí como el bicho, ahí. Agarrá tu celu. Mirá el chat. Le falta gima a la plaza.